Las obras que se llevan a cabo en la avenida Juárez tienen como principales afectados a los comerciantes de la zona, los cuales ven sus ventas a la baja y se muestran preocupados por el evidente retraso en los trabajos. Imagen Poblana llevó a cabo un sondeo donde dueños de algunos negocios expresaron su molestia con la lentitud con la que se efectúan los trabajos. Tal es el caso de Roberto Estrada, dueño de una paletería ubicada entre avenida Juárez y Trecesur, quien comenta que sus ventas han bajado hasta en un 50%. Claro, pues sí ha afectado, yo creo que por lo menos en la mitad de lo que es la actividad normal. Pues bueno, les hemos tratado de invitar y diciendo que esto no va a ser largo, va a ser muy ágil, pero bueno, al final del día evidentemente la calle está cerrada y contra eso, pues difícilmente se puede hacer algo. Margarita, quien tiene una estética en la misma zona, se dijo preocupada debido a que la falta de estacionamiento y el constante polvo le han comenzado a ahuyentar la clientela. Pues sí, la verdad, sí un poco, porque no hay donde estacionarse. Esta calle era un poco transitada y pues ahí íbamos más o menos, pero ahorita con esto, sí la verdad sí hemos padecido bastantito, entonces sí ha bajado mucho y pues ahora sí que no vemos que esto avance, va muy lento y sí, pues sí es preocupante, ¿no? Porque ahora sí pues no da el negocio lo que teníamos pensado. Algunos negocios, como el de publicidad que atiende Verónica Telles, han sufrido afectaciones del 100% gracias a que es imposible pasar a su establecimiento, por lo que se las han ingeniado para no perder a sus clientes. Ahora sí lo que nos afecta con la construcción, pues es con nuestros clientes, con nuestros proveedores y todos, ¿no? Porque ahorita nosotros requerimos como que movernos, por ejemplo, nuestros clientes ya no se pueden estacionar enfrente, tenemos que ir hasta el lugar o a veces ahorita no vienen a nuestro establecimiento por la misma razón que no hay cómo moverse, ¿no? Tanto Roberto Estrada como Margarita piden a la autoridad que acelere las obras, pues desconfían que queden terminadas en noviembre como en un principio se dijo, y esto afecta sus ventas en temporada decembrina. Pues los plazos no se han cumplido, no hay nada proclamado, o sea, llegas de un día para otro, ya está cerrada la calle, no lo tenías contemplado, entonces pues ya ha sido un poco mala planeación, ¿no? Lo que se ha visto aquí. Esas fechas son buenas y con esto, pues no creo, sí nos afecta, en realidad nos afecta. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.